Desde enero de 2023, las familias indocumentadas podrán acceder a subsidios para el cuidado de al menos 600 niños con edades entre 6 semanas y 13 años de edad, bajo la iniciativa NYC Promise. Esto es una solución inmediata al cuidado de niños para que los padres puedan tener más opciones para, por ejemplo, entrenarse. Nosotros tenemos eso como experiencia de que proveemos entrenamiento de OSHA y ellos no tienen donde dejar a sus niños. La Colmena es una de las organizaciones a cargo de la distribución de estos subsidios. Yo creo que el inmigrante tiene derecho a trabajar. De hecho, nosotros trabajamos con jornaleros y jornaleras y es totalmente permitido hacer una jornada de trabajo. El programa cuenta con 10 millones de dólares y es un alivio para los nuevos migrantes, según dijo el alcalde Eric Adams. Tuve la suerte de que mi mamá lo pudo cuidar a mi hija, pero yo sé que eso no es la situación de todos. Sin embargo, algunos sectores han mostrado preocupación ante la posibilidad de que el programa incentive el trabajo ilegal, teniendo en cuenta que tramitar casos de asilo y permisos de trabajo puede tardar un promedio de cuatro años. La persona que no tiene los papeles legales para trabajar, desafortunadamente es difícil, es verdad que no pueden trabajar porque es ilegal y en contra de la ley migratoria. Para calificar para este programa, las familias deben demostrar que sus ingresos están en un 300% por debajo de los niveles de pobreza federales. Ángela González, Voz de América, Nueva York.